¡Pero pegarle el arco! En un Santiamén ha dado una clase magistral de cómo pegarle la pelota. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. ¡Le ha pegado de forma maravillosa!